Hola, muy buenas a todos, soy Naruedio y hoy os traigo la crónica de White Wolf Wrestling Estado de Shock Como veis aquí he modificado un poco el cartel porque el mundo es cruel Este evento se realizó el pasado 18 de junio en Tabacalera Como siempre, White Wolf Wrestling hace un show totalmente de gratis Os invito a todos a ir porque este fue magnífico Y según mis estadísticas, ninguno baja de las 4 estrellas Joder, que puta maravilla de show, muy bien equilibrado Le falta un momento mega épico, pero sobre todo es muy buen wrestling Realmente se puede hacer buena lucha libre en España solamente llevándolo con pasión Y esta gente lo demuestra Como siempre, chicos de la triple, muchísimas gracias a vosotros por darnos estos shows A cambio de prácticamente nada Es decir, que llevé a un amigo, invité a familia mía Y todos acabaron comprando camiseta porque les gustó Y eso que la lucha libre ni fue ni fa, no la siguen de mucho Así que si eso no es símbolo de que realmente se hace un espectáculo excepcional Pues yo ya no sé cómo convenceros Pero gente que no va se quiere comprar camiseta La primera vez Que les apasiona desde el primer combate Con eso os digo de todo Así que, sin más relación, vamos a volver a la crónica y demás cosas Recuerdo, es un sistema de puntuación de 5 estrellas Que es parodia del sistema de Dave Meltzer Pero vamos a hacerlo de una forma medianamente seria Pero os sigo diciendo A nivel de lucha libre, juntando con las promos que se hicieron La forma en que se lucha y cómo cuentan la historia A través del ring y de las partes las que tienen que hablar al micrófono Todos aprueban con notaza Todos más de 4 estrellas Muy buen wrestling, muy buena historia Consiguen mostrar pasión Siempre, no me ocurrí un solo momento Y vamos con el primer combate La Geeksy Family gana a Project Z Porque, oye, es divertido La Geeksy Family, equipo sobre todo muy cómico Midcarter de esos que adoras Aunque no consigas un título Y Project Z, los queridos que chupimos tazas No sé ni cuál es la X ni cuál es la Y Pero bueno, ya me pondréis a quejar por aquí Pues hicieron un genial espectáculo De 4 estrellas y un cuarto Porque la Geeksy Family muestra tener muchísima química Primo Johnny hace genial de powerhouse Geeksy Thomas hace genial de alguien bastante ágil Sin destacar siendo un 10 Pero sí que consiguen encadenar Y moldearse el uno al otro Para que encadenen ataques Y hacer combos muy buenos Lo mismo de Project Z Que esta vez emulando a New Day Salieron con montajes de Dragon Ball Z De los soldados de Freezer Y hubo un momento agradecido en el que Chris y Thomas De los primos Johnny Dijo que GTA era mejor que Z Y eso no te lo consentiré nunca Tenía la mejor canción de opening Y la mejor canción de ending Pero era malísima Así que no, no lo era Pero aún así muy genial Se nota que en el equipo de Project Z Ketchup lleva la voz cantante Pero a cambio Mostaza se complementa muy bien Me gustan como tag team Aunque igual Ketchup solo le iría muy bien Pero como tag team lo hacen muy bien No veo por qué romperlo Así que me parece muy bien todo lo que han hecho La entrada es divertida El combate ha sido bastante intenso Y sobre todo son dos equipos face Que se comportaron como face A pesar de sus chascarrillos Así que no había ningún motivo Para el que hacer juego sucio O modio más Y le meteré la mano uno al otro Puro wrestling de lucha Me gusta Está muy bien buqueado todo Todo se ha llevado de una forma más que lo tablet El siguiente es rookie contra pain Que rookie gana por The Cube Y vuelve pain el uno contra uno Y esta vez como un malo paramilitar Y me gusta Le importa una mierda a todo Nos manda a cagar si no creemos que está bien Lo hace bien Lo hace bien Tiene el porte para ser un malo Solo se le ha visto luchar antes Creo que en septiembre aproximadamente Cuando fui por la primera vez Y me pareció simplemente Me pareció simplemente genial Rookie mostró tener muchísima resistencia Que no es el que es más fuerte Pero sí que muestra que pone su pasión No me pareció un combate tan espectacular En el sentido de grandes momentos Pero sí que fue muy bien montado Se movió todo muy suficientemente rápido Se conectó todo muy bien Breslin bastante notable Me gustó muchísimo Y luego se sube mucho por la promo Que se hizo donde Banshee Pues demostró querer responder Y no ser una chica que se deja pegar así tal cual Algo que en la WWF lo hubiesen hecho sin pensarlo Y en la mitad de las indies lo hubiesen hecho igualmente Me gusta que pongan a la mujer en igualdad de conducciones Porque debería ser así Y ya está Y bueno Estaba muy bien pensado El hecho de que Banshee se defienda por sí misma Y ataque a la otra que es un amperchero Así que Vamos a ver qué tal se nos da En No Rules Day Que es el próximo día 9 de julio Con L Julio J-U-L-I-O 9 de julio Y Yo os digo que voy a estar ahí Es el último show de la temporada Por lo que si queréis ver Lucha Libre Os recomiendo ir Pero 4 estrellas Se salvan mucho por la promo Vamos por Otra edición Que es casi todo promo Así que Caretaker contra Adam Chase Y Morgan Knight Me sorprende esta vez Porque Esta vez han dejado brillar Un poco más A Adam Chase Digo a Morgan Knight A pesar de que Adam Chase Es quien más lleva la voz cantante Fue bastante espectacular Moon Soul suicida Muy bonito Creo que era Moon Soul suicida Que más da Te suicidas Y no sé cómo sigues Vivo Ole tú cojones Adam Chase Morgan Knight Sigues haciéndolo muy bien Pero Necesita algo que le haga destacar más Aparte de parecer un motero Me gusta Me gusta mucho Morgan Knight Sobre todo con esa nueva barba Pero le hace falta algo Que diga Este es un tío Del que tener cuidado Adam Chase Tiene su agilidad Caretaker es bastante powerhouse A pesar de su edad Y Morgan Knight No lo sé Le falta algo Puede ser fácilmente Uno de esos que tiene un poco de todo Me gusta bastante No lo puedo negar Aún así Junto con un combate Que es que Ya os lo digo Combates de más de 2 No me suelen gustar Sin embargo Aquí demuestran Cómo hacerlo bien Hacer que se combine Que esté Vaya todo de un lado para otro Que no esté siempre Un solo luchador Del equipo Aventajándose Sino que realmente Los dos tengan su oportunidad De brillar De la forma natural Que parece que Realmente luchan así Cuatro estrellas Cuatro estrellas Muy sólido Muy Muy recomendado El siguiente Es la vuelta De Roth Zayas Después de mucho tiempo Y se enfrenta Contra Hades En un combate Que es corto E intenso Pero le doy Cuatro estrellas Estilo muy equilibrado Sin dejar de lado potencia Y algo de agilidad Sea muy bueno Pero muy Muy bueno Cabe destacar La promo Que tuvo Con Un niño anónimo Que volvió Para Destrasarle la fiesta A Zayas Que ganó Con un crucifixion pin No es lo habitual Un movimiento de pin Modificado No es habitual A pesar de que Eso suele hacer mucho Pero Fue Un buen combate Con una muy buena promo Y Realmente fue Lucha libre En estado puro Me encantó El siguiente El final Creo que es La viva definición De la lucha libre Que deseamos Todos los que Vemos Un show Por el hecho De ver movimientos De ver una historia Contada Con el cuerpo Y no tanto La actitudera Que costaba bastante Más de promos Y echarse mierda Orión contra Pimp No necesitaban Hablar mucho Simplemente Demostraban su valía Orión Gana Y Pimp Ross Pues sigue Mostrándose como Uno de los más Potentes Que me gusta El luchador de la noche Diría que fue Pimp Ross Porque Es genial Simplemente Consigue Mostrar que un personaje Face Fuerte Sea Creíble De que De que el honor Está por encima De todo Y que Cree que puede Conseguirlo todo En base al esfuerzo Orión es simplemente El tipo malo Perfecto En el sentido De que busca Cualquier triquiñuela Para conseguir Algo de ventaja No duda En aprovecharse Mucho de las Normas Ring De salir afuera Si hace falta Descansar O incluso Jugársela Intentar Dar un golpe Bajo Aún así Orión Tiene un personaje Malo Muy bueno Que No me he Terminado De convencer Al principio Pero digo Si es Suficientemente Sóligo Como para que Orión se venda Como ese Listillo Que todo el mundo Odia Al combate Le doy Cuatro estrellas Y tres cuerdos No es perfecto Porque le faltó Un momento Que digas Oh dios mío Han perdido La puta Cabeza A cambio Tenemos Una asociación De lucha libre Simplemente Movimiento Tras movimiento Bien ejecutado Pulido Al máximo Donde tanto Pimp Y Orión Se compenetran Al máximo Con todo esto Ningún combate Baje de las cuatro estrellas Todo está muy bien pensado Y falta el espectacular Que diga Oh dios mío Me estoy cagando Y pagaría por verlo No 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 algo de eso Pero sin embargo No faltó nada De lo que se le pide A un buen show De lucha libre No es de los mejores Desde luego White Wolf for Astros Desde luego Fue lo mejor Que hubo En cuanto a calidad general Pero aún así Este es De lo mejorcito Que he visto Y eso que no es De los que tienen Nombre propio O como Total Rumble O Norrell's Day Así que Muy bien Triple W A los que quieran ver más Os digo En Tabacalera A las Cinco de la tarde Está Norrell's Day Está de acento Tanto a su Twitter Como a su Facebook Porque nos van a decir Cosicas Y me gusta Me gusta Que impliquen al espectador Porque ya que solo lo hacen Uno o dos shows al mes Pues hago en el Twitter Para decir que sea divertido O recordaros lo que pasa Como que habían suspendido A Samoa Fenix Le toca por ser Samoano No, no Samoano Pero hacemos como que Samoano Y es divertido Así que Muy bien Chicos Nos vemos En Norrell's Day Para quien quiera ir Es en Cese a la Tabacalera Al lado del Metro Embajadores Os recomiendo Estar haciendo cola Desde las cinco Abre a las cinco y media Y empieza a las seis Así que A las cinco Es una buena hora Para empezar a hacer cola Y que Estar pronto En la primera fila Del ring No pasa nada Si acaso un poco más tarde Pero siendo Norrell's Day Donde hay Las extremas Yo no me la jugaría Yo sé que En Total Rumble Mi hermano Estaba haciendo cola Desde las dos Y joder Si mereció la pena Así que Gente de Madrid Gente que os interese El Presley Gente que simplemente Quiera pasar un plan De tarde De sábado Que sea diferente Os recomiendo ir Y si me encontráis Pues decídmelo Y os saludaré Y seré un poco más feliz Nada más Espero que os haya gustado Nos vemos En los siguientes vídeos Adiós